A ver que encontramos aquí Alguna chela seguro que Estas son las calles aquí en South Carolina Un poco de negocios Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí están los muchachos, seguid caminando ¡Gracias! Estamos caminando aquí por las calles de Charleston Las casas antiguas, eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Halloupé! ¡Halloupé! ¡Gracias! ¡Halloupé! ¡Gracias! La ciudad de Bogotá Aquí hay bastantes iglesias antiguas La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete al canal!